...en su tierra. Es un título difícil de concretizar por dos razones. La primera es que se pueden dar una infinidad de consejos. Sobre cómo vivir una peregrinación en Tierra Santa. Y la segunda razón es que, ¿qué significa encontrar a Cristo? Es una experiencia espiritual. Entonces, por muchos consejos que se puedan dar, el encuentro con Cristo depende esencialmente de cada uno. De la experiencia espiritual de cada uno. Entonces, puede ser un poco complicado de hablar de una peregrinación en Tierra Santa o de encontrar a Cristo en su tierra, pienso yo, por estas dos razones. Lo que voy a intentar hacer es darles una serie de claves de interpretación para que puedan tener algunos puntos de referencia en esta peregrinación. Muchos peregrinos han hablado de la peregrinación a Tierra Santa. Muchos maestros de vida espiritual han tenido unos visiones, otros experiencias espirituales, otros han estudiado la geografía bíblica, como ayer por la tarde pudimos ver, otros han estudiado la historia bíblica. Entonces, se pueden sacar puntos de interpretación de varios puntos de vista. Entonces, yo lo que he hecho es buscar a un peregrino ilustre. Es decir, un peregrino que pueda ser un punto de referencia para nosotros y que haya venido a Tierra Santa, lógicamente, y que nos haya contado lo que ha vivido, lo que ha experimentado y cómo lo ha profundizado. Y entonces, he escogido a Juan Pablo II. Hubiera podido escoger también Egeria, la primera peregrina de la que tenemos constancia en el siglo IV. U otros peregrinos como San Luis de Francia, San Francisco de Asís, San Jean de la Saie, del que hemos hablado hoy. Pero bueno, he escogido a alguien reciente del que pudiera tener muchos documentos y me he quedado con Juan Pablo II. Entonces, la conferencia de hoy, padres, es un resumen bastante amplio de los puntos que Juan Pablo II ha abordado en sus homelías, discursos y análisis de los misterios santos en Tierra Santa. He encontrado un número simbólico, 10. Podían haber sido 20 o 30 o 2, pero les voy a dar 10. Así se van acordando de los 10 mandamientos. Pueden ser los 10 mandamientos de nuestra peregrinación, si quieren. Entonces, yo les iré viendo los puntos, explicamos y les intento ilustrar, mostrar por qué este punto es importante y por qué sin este punto, nuestra peregrinación faltaría, le faltaría algo a nuestra peregrinación. Bien, a ver qué tal sale. Luego me dicen sus quejas, comentarios, ampliaciones, etc. Bueno, entonces, primer punto que Juan Pablo II aborda en todos sus discursos. Hay un documento que nos va a servir de hilo conductor, de esqueleto, de columna de la conferencia y es la carta que Juan Pablo II escribió sobre la peregrinación a los lugares ligados a la historia de la salvación. 29 de julio de 1999. Ya ven, 29 de julio de 1999. Fue para el jubileo que vino Juan Pablo II, si se acuerdan. Todos estos documentos que diré, si luego los quieren ustedes, se los doy con mucho gusto. Si piensan ustedes venir algún día con un grupo de peregrinos, yo les doy los documentos y ya los tendrán, los tengo en inglés y en castellano. Bien, entonces, primer punto. ¿Qué dice Juan Pablo II? Habla de una experiencia interior. La Tierra Santa es una tierra de experiencia interior en los lugares de Dios, dice. Experiencia interior en los lugares de Dios, primer punto. ¿Qué dice Juan Pablo II de su propia experiencia en Tierra Santa? Dice que la peregrinación consiste en la vivencia de una profunda relación con Dios. Las iniciativas exteriores tienen sentido en la medida que son expresión de un compromiso más profundo que toca el corazón de las personas. Es decir, que durante mi peregrinación voy a entrar en iglesias, voy a recorrer los pasos de Jesús, voy a caminar, me voy a situar como espectador delante de una serie de misterios, voy a tomar un barco sobre el lago de Galilea, voy a hacer adoración en la basílica de Getsemaní. Son cosas exteriores, son medios con los que cuenta la peregrinación. Pero todo esto, si no llega a mi corazón, no voy a peregrinar. Voy a ir de lugar en lugar, voy a hacer muchas cosas, pero no voy a vivirlas. Entonces Juan Pablo II dice, cuando uno viene a Tierra Santa, hay una serie de medios exteriores, pero estos están en función de un objetivo que es interior, que no se ve. Y esto, padres, como sacerdotes, lo hemos todos experimentado. ¿Cuántas veces ustedes han pasado, a lo mejor, días preparando una humilía y un retiro? Y ustedes piensan que está perfecta, y predican, y después de la humilía, hay gente que viene llorando, habiendo hecho una experiencia de Dios. Y hay gente que dice, ¿de qué ha hablado? ¿Cuál era el tema de la humilía? ¿Qué pasa? Ha habido medios exteriores, pero no todo el mundo ha hecho una experiencia interior. Entonces, Juan Pablo II dice, bien, los lugares de Dios están aquí, pero el lugar de Dios está aquí, en el corazón. Entonces, Juan Pablo II juega con esta imagen, el lugar de Dios en mi vida es el corazón, pero históricamente, en la historia de la salvación, Dios ha escogido lugares exteriores, que yo voy a recorrer ahora. Es una idea, Padre, es muy interesante, muy interesante, porque Juan Pablo II dice, son sus palabras, una peregrinación en Tierra Santa es una meditación en los lugares de Dios, que Dios ha escogido para poner su tienda entre nosotros. de manera que permiten a la persona humana un encuentro más directo con Él. Es bonito, creo, esta idea, Padres. Yo me voy a encontrar con Dios en los lugares que Él ha escogido para encontrarse históricamente con la humanidad. pero aquí hay un balance, hay un juego entre el exterior y el interior de la peregrinación. Dicho de otra manera, tengo que permitir a Dios entrar en mi corazón interiormente en cada lugar exterior que voy a visitar. Esta es la primera gran idea que Juan Pablo II da. Utiliza una expresión que él repite en muchas homilías y discursos. Él usa la expresión Ich et Nunc. Es decir, aquí y ahora. Aquí, porque Dios se manifestó, pero ahora, porque Dios se sigue manifestando. Y el futuro, porque Dios se seguirá manifestando a los peregrinos que vendrán. No somos los primeros y no somos los últimos. Entonces, esta reflexión del Ich et Nunc. Basílica de la Anunciación. Verbum Ich caro factum est. Hoy, en Belén. Puer Ich natus est nobis. El sepulcro. Lo van a ver escrito, padres. Son inscripciones. Está en la piedra. Ich. Pero Nunc. Ahora. Porque yo estoy celebrando misa en esa basílica de la Anunciación. Estoy celebrando misa en esa basílica de Belén. Estoy celebrando misa, y vamos a celebrar misa, en el Santo Sepulcro. Ich et Nunc. Experiencia exterior, experiencia interior, unidas. Primera gran idea que este peregrino, Juan Pablo II, nos lanza. Segunda gran idea de Juan Pablo II. La historia de la salvación. Estamos en la tierra de la historia de la salvación. Y aquí, Juan Pablo II utiliza o habla mucho del templo. Es curioso que en esta carta, del 29 de julio de 1999, que preparaba el año santo, el jubileo del año 2000, Juan Pablo II dedica cuatro parágrafos al templo. Y lo pone en relación con Cristo, nuevo templo, y la iglesia, templo del Espíritu Santo. Entonces, Juan Pablo II da esta idea. El templo ha sido, durante muchos siglos, el centro de la historia de la salvación, de la revelación de Dios. Es verdad, ahí estaba la ley, ahí se hacían sacrificios y ofrendas. Pero este templo, ahora es Cristo, que es un templo vivo. Y Cristo vive en su iglesia. Entonces, esta lectura de la historia de la salvación, que da Juan Pablo II, repito, como peregrino, yo estoy en Tierra Santa, y tengo que pensar, aquí ha habido un templo, destruido, hasta tres veces. Pero, el verdadero templo, en el que el cristiano adora a Dios, en verdad, y en espíritu, es Cristo. Y Cristo vive en su iglesia. Esta es la lectura de la salvación, que Juan Pablo II pide al peregrino. Es verdad que los tiempos y los espacios de la historia de la salvación, que vamos a recorrer juntos, como hermanos sacerdotes, los vivimos cada uno en nuestra parroquia. Ayer estábamos hablando en la mesa, en la mesa, perdón, de la celebración eucarística en cada una de nuestras parroquias. Y yo decía, este hermano mío sacerdote, celebra la misa como yo, en otro país, con otra cultura, con iniciativas pastorales diversas, pero todos estamos viviendo el mismo misterio. Porque el templo ya no está en Jerusalén. El templo es Cristo. Y Cristo lo llevamos todos dentro de nosotros y lo celebramos todos en nuestras parroquias. Creo que es una idea, Padre, es también muy profunda, que nos puede ayudar a peregrinar juntos. Por eso quise ayer empezar la peregrinación por el templo. Que nos da un poco, o que nos sitúa, en esta historia de la salvación. Otra idea que, en la misma historia de la salvación, Juan Pablo II habla mucho de dos personajes. De Abraham y de Moisés. En los tres discursos que hizo en Nazaret, en Belén y en Jerusalén, en los tres, que son los tres misterios principales, digamos, de nuestra fe, habla de Abraham y de Moisés, de los dos. Es como si Juan Pablo II quisiera unirnos con todo lo que hay antes de la venida de Cristo. Habla de Abraham, lógicamente, como el padre de la fe, como el padre del pueblo de la alianza. Y de Moisés, como el que forma o constituye el pueblo elegido, la nación santa, Israel. Yo creo que esto lo vamos a ver también mucho en nuestra peregrinación. Intentaré también, pues, mostrarles cómo el pueblo elegido, Abraham, Moisés, llegan a esta tierra santa. Lo veremos, si Dios quiere, dentro de cuatro días. El monte Nebo, Moisés, Abraham, como bajó hasta Canaán. Ellos son también primeros peregrinos, de alguna manera. Y Juan Pablo II nos lo recuerda en sus cartas. Tenemos un padre en la fe, Abraham, y tenemos un profeta escogido por Dios para constituir el pueblo santo. Tercera idea que Juan Pablo nos da. Se peregrina a tierra santa en el misterio de la encarnación. La tercera idea sería peregrinar con el misterio de la encarnación. Si lo quieren llamar de otra manera, la tierra santa, tierra de la encarnación. En la homilía que dio en la basílica de la Anunciación de Nazaret, el 25 de marzo del 2000, nos habla de la centralidad del misterio de la encarnación. El momento en que Dios, en su pedagogía, en su revelación, decide él mismo venir, decide él mismo hacerse hombre, asumir la naturaleza humana, y cumpliendo los tiempos, revelarse tal cual es. Como dice la carta a los hebreos, de muchas maneras Dios sí manifestó, pero hoy nos ha enviado a su único Hijo amado. Entonces Juan Pablo II ve la encarnación como el misterio que está a la base, que es fundamento de todo otro misterio. ¿Estaré yo meditando la transfiguración? ¿Estaré yo meditando el bautismo de Cristo en el Jordán? ¿Estaré yo meditando en el monte de las Bienaventuranzas? Los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Todo esto no es posible, Padre, si Cristo no se ha encarnado. El misterio de la encarnación. Y Juan Pablo II dice que es el misterio del que saca más él, personalmente, fruto espiritual. Y luego también hace una cosa interesante, y es que no solo pone todos los misterios de la vida de Cristo en relación con la encarnación, sino particularmente uno, que es el misterio pascual. Dice Juan Pablo II, Cristo ha nacido para morir. En el nacimiento de Cristo ya está en perspectiva su muerte, porque él ha venido a salvarnos. Entonces el peregrino peregrina con el misterio de la encarnación en el corazón. Y usa el nombre de Nazaret. Dice Juan Pablo II, hay tres nombres que el peregrino no debe nunca olvidar en Tierra Santa. Nazaret, Belén y Jerusalén. El peregrino cuando va a un lugar santo, piensa antes o después de Nazaret, antes o después de Belén, antes o después de Jerusalén. Son tres puntos geográficos que nos deben siempre servir de puntos de referencia. El año pasado había un sacerdote peregrino que me preguntaba siempre a cuántos kilómetros estábamos de Jerusalén, a cuántos kilómetros estábamos de Nazaret. Yo sacaba mi Google Maps, mi iPad y ahí calculando los números. Entonces él decía, estamos más cerca de Nazaret, más cerca del misterio de la encarnación. Estamos más cerca de Belén, más cerca del misterio de Belén. Son coordenadas, padres, como la longitud y la latitud. ¿Dónde estoy en la vida de Cristo? Belén, Nazaret, Jerusalén. Cuarta idea que Juan Pablo nos da. El misterio de Belén, el misterio del nacimiento de Cristo. La tierra santa es la tierra donde Cristo nació. Y aquí Juan Pablo II, en la homilía que dio aquí en Belén, el 22 de marzo del 2000, habla particularmente, 22 de marzo del 2000, habla particularmente de la kénosis, es decir, de cómo Dios se baja, se rebaja a la altura del hombre. Y habla de una virtud importante para él, la humildad. De hecho, habla de dos cosas en Belén. Habla de humildad y habla de paz. Humildad y paz son las características del misterio del nacimiento de Cristo. Avanzamos. Quinta idea que Juan Pablo nos da. El misterio de la resurrección. La tierra santa, padres, es la tierra donde Cristo resucitó. Juan Pablo II, en la homilía del 26 de marzo del año 2000, une el misterio de la encarnación con el credo. El credo que vamos a cantar todos los días en nuestras misas. Ese credo, que supone esos 12 artículos de nuestra fe, son vanos o es un credo vano, una fe vana, como dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado. Entonces, el peregrino no solo camina con el misterio de la encarnación, con el misterio del nacimiento. Camina con el misterio de la resurrección. Porque esto, padres, es importante. No estamos visitando un personaje que ha vivido y ha muerto. Más, no solamente estamos recorriendo los lugares de alguien, de un hombre que fue extraordinario en palabras y gestos. Estamos caminando con él. Y esto es único, porque él está vivo. Entonces, yo estoy acordándome de los misterios de Cristo con él. Pero es que él está. Cuando entremos a un lugar santo, por ejemplo, hoy que hemos estado en Belén, hemos estado en la gruta del nacimiento. Pero es que Cristo está en el sagrario, no en la gruta del nacimiento, porque, bueno, es ortodoxa, pero no muy lejos. Y cuando estemos en Nazaret, cuando estemos en la gruta, donde María recibió el anuncio del ángel, está Cristo y y arriba de la inscripción está el sagrario. Entonces, yo estoy yendo a un lugar santo que fue escogido por Cristo en la historia, en el tiempo, pero en el que Cristo está todavía. Y yo voy a ese lugar con Cristo vivo, padres. Por eso celebramos Navidad y por eso celebramos Pascua y por eso celebramos a lo largo del año tantos misterios de la vida de Cristo. Yo peregrino con el que vino aquí. Yo peregrino con el que vivió aquí. Y yo vivo las palabras que fueron pronunciadas aquí. Una parábola pronunciada hace dos mil años, pero vivida por yo, Padre Gonzalo, sacerdote de Cristo, en el 2012. Un personaje histórico, ciertamente, no vamos a negar el Cristo histórico, pero un Cristo, padres, atentos, vivo, que peregrina conmigo. Juan Pablo II, en el misterio de la resurrección, tiene algunas imágenes fuertes, se las doy. Habla del sepulcro vacío. Vamos a tener misa en un sepulcro que está vacío. No habrá sagrario porque, de nuevo, pertenece a los ortodoxos, pero es un sepulcro en el que estuvo Cristo realmente presente y del que Cristo resucitó. Cuando yo entre al santo sepulcro, será un sepulcro vacío. Y tiene que recordarme que está vacío porque Cristo resucitó. Es lo que Juan Pablo II comenta. Dice que el sepulcro vacío es el testimonio silencioso del evento central de la historia de la humanidad. Dice, es un testimonio de la vida sobre la muerte, justamente porque está vacío. Otra imagen que Juan Pablo II habla, habla también del nuevo templo. Hemos hablado un poco de esto. Destruido el templo en tres días y yo lo rebantaré. Como dice la escritura, en los anuncios de la pasión, resucitó al tercer día de entre los muertos. De nuevo, un misterio en el que el ik y el nunc, el aquí y el ahora, se hacen presentes en Tierra Santa. Avanzamos, sexta idea. Sexto mandamiento de nuestra peregrinación. Somos peregrinos. La Tierra Santa es una tierra de peregrinación. Aquí, evidentemente, padres, lo primero que dice Juan Pablo II es que la peregrinación que estamos haciendo durante estas tres semanas es simplemente un reflejo de la peregrinación de nuestra vida. Me parece lógico. Y más aún, la historia de la salvación desde Abraham hasta yo sacerdote hoy, aquí, miembro de la Iglesia de Cristo, es un reflejo de toda la creación y de todo el plan, toda la providencia, el plan providencial de Dios que conduce su creación a Él. Yo llegué en un avión y me voy a ir en un avión. Yo llegué sobre la Tierra cuando Dios quiso y me voy a ir. Me voy a ir. Eso está segura, ¿eh? Como decían los escolásticos, la muerte, no hay nada más cierto, pero no hay nada tampoco más incierto, porque no sabemos cuándo. Sabemos que sí, pero cuando... Yo vengo y me voy. Y esa es mi peregrinación. En mi caso, como sacerdote. Entonces, yo aquí en Tierra Santa tengo que evocar esta peregrinación espiritual, esta peregrinación de mi vida que va a reflejarse en tres semanas. He llegado de una manera y no puedo irme de la misma manera, porque la Tierra Santa tiene que dejar un sello en mi corazón, tiene que dejar un sello en mi alma. Si no, no he recorrido camino, no he caminado, no he avanzado. No me he acercado, en otras palabras, al cielo. Dice Juan Pablo II, ¿cuándo empieza la peregrinación? Que sea en Tierra Santa, que sea en mi vida. Empieza con la llamada de Dios. Dice Juan Pablo II, hay que vivir la vida como una marcha. Recordar que Dios nos precede y toma la iniciativa en nuestra vida. Acordémonos de nuestra vocación al sacerdocio. Hace 5, 10, 20, 30, 40, 40 y y algo años. Hubo una llamada, hubo una respuesta y hasta hoy, gracias a Dios, hay una perseverancia. Pero como sacerdote continúo caminando porque no se ha acabado. Por eso vengo a renovarme sacerdotalmente, espiritualmente, para llegar hasta la meta. cuando podré decir con San Pablo he recorrido el buen camino, he llegado a la meta y ahora podré gozar del Señor. En esta peregrinación, Juan Pablo II subraya mucho el tema de la conversión. En esta carta habla de la conversión como una actitud constante en este caminar hacia Dios. Un desapego, un interés por vaciarse de todo y por llenarse de Cristo. Y la última idea que usa él para hablar de la peregrinación dice inicio con la llamada, camino de conversión y luego habla mucho Juan Pablo II de la tradición. Y él dice que el peregrino se escribe en una sucesión de personas que desde hace dos mil años han ido a buscar las trazas de Dios en la tierra. Y miren, entre comillas, dice, intentando reconocerlas en las piedras, en las montañas y en las aguas que sirvieron de decoro, de contexto a la vida terrestre del Hijo de Dios. Esto es muy importante, padres, porque miren, les voy a poner un ejemplo para que vean lo importante que es la tradición en Tierra Santa. Yo voy a la Basílica de Belén y me dicen, aquí hay una piedra, históricamente hablando, si trazamos la historia de este lugar, estamos seguros que aquí nació Cristo. O, por ejemplo, el Santo Sepulcro, el Sepulcro, sabemos por toda una serie de testimonios que está ahí. Pero, vamos a Galilea, el Monte de las Bienaventuranzas, por ejemplo, tenemos una región no sabemos dónde Cristo dio las Bienaventuranzas, pero los que nos han precedido en la fe han dicho, aquí, pregunta, ¿qué piedra es más importante? ¿Esta o esta? porque a veces hay personas que dicen, como no estoy en el lugar de las Bienaventuranzas, no vale, no sirve, no veo, no toco. ¿Cuáles, padres, reflexionemos, qué piedra es más importante? ¿Esta que es segura o esta que me ha sido dada en un contexto por la tradición? Las dos, porque esta no existiría sin la tradición y esta, aunque no sé dónde pasó Cristo, no existiría tampoco si Cristo hubiera venido. Entonces, ¿cuál es más importante? Las dos, porque yo me insiero, existo en una tradición de peregrinos que me han dicho, aquí estuvo Cristo, y aquí queremos que ha estado Cristo y aquí hemos rezado, aquí hemos celebrado la misa, aquí hemos pensado en María, aquí hemos ayudado a los enfermos, hemos socorrido a las viudas, es lo mismo, padres, pero la importancia de la tradición, el peregrino no puede decir, aquí llego y los que han venido antes de ti, y tú no vas a rezar por los que van a venir después de ti, es una idea esta para mí personalmente, padres, muy fuerte, yo peregrino con la iglesia triunfante, bueno, que ya no es peregrina porque ya ha llegado, pero ha estado peregrinando, y con la iglesia militante, la de aquí, la que está en la tierra, y también no nos olvidemos de la iglesia purgante, que a lo mejor cuántas almas salvamos del purgatorio durante esta peregrinación. Bien, séptima idea, escuchar la palabra, Juan Pablo II nos dice, escuchemos la palabra, la tierra santa es la tierra de la palabra, donde la palabra se ha hecho carne, pero donde el evangelio, padres, está vivo o se hace vivo, por eso llaman a la tierra santa el quinto evangelio, no hay un apóstol, un discípulo que lo haya escrito, pero es la misma naturaleza que nos la da. Ya verán, cuando volvamos a nuestros lugares y abramos la Biblia y se hable del lago de Genezaret, el pasaje evangélico no será lo mismo, porque con mis sentidos, con mi inteligencia racional que necesita de la vista, del oído y del olfato, el texto evangélico va a cobrar vida, va a tener imágenes. Entonces, Juan Pablo II invita al discípulo a sentarse al lado del maestro, como los discípulos se sentaron en el monte de las bienaventuranzas a escuchar el discurso de Jesús. Juan Pablo II en la homilía del 24 de marzo del 2000 en el monte de las bienaventuranzas usa esta imagen, el peregrino es discípulo que camina con su maestro, es decir, que lo escucha y aprende y aprende de él. El maestro es la inspiración del discípulo. El discípulo sigue la personalidad del maestro que es atractiva, sigue la verdad y el bien propuestos por el maestro. hay una relación íntima entre el peregrino que es discípulo y el maestro que le sigue hablando y particularmente Juan Pablo II invita a los peregrinos a abrir varias veces en su peregrinación el texto a leerlo, a meditarlo, el texto de las bienaventuranzas porque dice esta es expresión suya entre comillas las bienaventuranzas son la carta de vida cristiana resumen la vida cristiana son una síntesis si quieren de lo que el cristiano debe ser y hay que recordarlo hay que leerlas el hecho de escuchar la palabra de Dios dice Juan Pablo II nos lleva también a escoger de nuevo la llamada de Dios la vocación de Dios y la misión de Dios es decir que yo como sacerdote escuchando de nuevo la voz del maestro voy a escoger de nuevo mi vocación sacerdotal y mi misión y mi misión sacerdotal que son adorar a Dios Padre y salvar las almas ese es el objetivo de la renovación espiritual ¿verdad? entonces durante este curso este consejo de Juan Pablo II es óptimo es buenísimo porque me está diciendo escúchame de nuevo ya sé que has leído este evangelio que has proclamado este evangelio que has predicado este evangelio muchas veces pero te pido hacerlo de nuevo en tierra santa conmigo en el lugar donde yo lo dije por eso la tierra santa es la tierra de la palabra de Dios quinto evangelio octavo consejo de Juan Pablo II María la tierra santa es la tierra de María es la tierra de nuestra madre en el ángel en el ángel del 26 de marzo del 2000 Juan Pablo II nos recuerda cuatro títulos marianos o cuatro invocaciones marianas que nos tienen que acompañar durante tierra santa la primera es María Teotocos es decir María madre de Cristo recordar la maternidad divina de María recordar la maternidad espiritual de María de toda la iglesia que intercede por nosotros que es modelo de la iglesia es modelo del cumplimiento de la voluntad de Dios hoy empezamos nuestra peregrinación por la gruta de la leche que nos ha recordado la gruta de la leche pues que María es Teotocos madre de Dios segunda invocación mater dolorosa madre dolorosa Juan Pablo II recuerda a María en tierra santa como madre de Dios pero también como la madre que estaba al pie de la cruz y dice Juan Pablo II que María no solo ha sufrido al pie de la cruz dice que María sufrió toda su vida recuerdan la profecía de Simeón no está en el evangelio pero podemos pensar en el momento en que Cristo le dice a María en Nazaret I moved to to Cafarnaum me me mudo a Cafarnaum y cuando Jesús le dijo a María esta no es mi familia son los que escuchan la palabra de Dios y cuando casi apedrean a Cristo cuando vuelve a Nazaret Mater Dolorosa Mater Dolorosa Mater Dolorosa también de nuestro sacerdocio padres porque tenemos muchas calidades cualidades podemos ser muy santos pero podemos ser muy pecadores y María Mater Dolorosa está al lado de su sacerdote hay que peregrinar a Tierra Santa con María Mater Dolorosa madre de nuestro sacerdocio tercera invocación Regina Inchelum Asunta María Asunta al cielo el misterio de la Asunción aquí padres pues Juan Pablo II habla de esto como la promesa que Dios hace a todos sus hijos de que vivimos nosotros cristianos y de que hacemos vivir nosotros sacerdotes a las almas que Dios nos ha encomendado bueno yo personalmente de la vida eterna cuando viene un alma y le presenta todos sus problemas media hora una hora o dos horas a veces ¿qué hacemos? ¿qué les damos? pues les damos esperanza o sea fe esperanza y amor en la resurrección ¿no? en el cielo estamos hechos para el cielo Dios te prueba pero Dios te lleva al cielo entonces Juan Pablo II ve María asunta al cielo como cumplimiento de su promesa iremos también a la tumba de María iremos a la basílica de la dormición que nos recordará que María está en el cielo en cuerpo y alma y que a eso mismo estamos llamados nosotros cuarta y última invocación estela matutina iremos al Carmelo y allí celebraremos a María como aquella que posiblemente vio a Jesús la primera después de la resurrección como su madre aquella que nos anima hoy a vivir con Cristo resucitado aquella que será un poco con Cristo siempre con Cristo el norte la estrella de nuestro sacerdocio noveno consejo y ya casi acabamos ecumenismo y diálogo interreligioso este es un consejo difícil la tierra santa es la tierra del ecumenismo y del diálogo interreligioso aunque no lo parezca aquí Juan Pablo segundo y todos sabemos como este papa trabajó en la dirección del ecumenismo y de la unión en esta tierra padres vamos a rezar por la unidad de los cristianos y vamos a tener que renovar nuestro esfuerzo por establecer la plena comunión en la iglesia vamos a ver ortodoxos armenios coptos melquitas vamos a rezar el viacrucis entre judíos y musulmanes aunque queramos escapar no vamos a poder se lo garantizo entonces que pasa que la peregrinación a tierra santa es una peregrinación también que busca la unidad no solamente de todos los cristianos sino la unidad de todos los hombres porque todos padres estamos llamados a conocer a Cristo y todos estamos llamados a salvarnos según la voluntad salvífica universal de Dios Juan Pablo II tiene dos ideas fuertes la primera es pensar y respetar aquellas iglesias que han defendido los lugares santos durante estos 20 siglos y que han estado sin interrupción aquí en tierra santa que han guardado con fidelidad el amor de Dios el mensaje de Dios la palabra de Dios y por otra parte Juan Pablo II nos pide encontrar aquello que tenemos en común con los judíos y con los musulmanes si tienen la oportunidad de pasearse en el barrio judío yo creo que les va a pasar que algún judío algún rabino les pare y les diga tenemos al mismo Dios a mí me ha pasado casi todos los años tenemos el mismo Dios es verdad es verdad entonces hay algo común con los judíos si tenemos una parte de la revelación una parte de la historia salvación en común con los musulmanes es un poco más complicado pero también lo tenemos también lo tenemos creen en un solo Dios entonces Juan Pablo II ha sabido ver esto y aunque es difícil es la vía que la iglesia ha tomado de manera definitiva ecumenismo y diálogo interreligioso por la paz entonces el peregrino peregrina también en esta dirección último consejo que Juan Pablo II nos da la comunidad cristiana en tierra santa la tierra santa padres es tierra de cristianos los que se han quedado los que la han conquistado durante casi dos siglos y los que han venido como peregrinos los que han venido y han vuelto a casa y los que han venido y han muerto aquí que son muchos que son muchísimos entonces Juan Pablo II también nos invita a tener una preocupación por la comunidad cristiana en tierra santa el próximo domingo no este el siguiente dentro de dos semanas pasaremos todo el domingo con una comunidad cristiana árabe palestina iremos a misa con ellos con celebraremos con el párroco y luego nos invitarán a comer en sus casas como viven los cristianos en tierra santa cristianos perseguidos cristianos a los que no se les respeta su libertad religiosa y tampoco los derechos humanos elementares y son fieles nos acordamos de la conferencia de ayer y lo que el guía nos dijo hoy los cristianos no tienen que irse de tierra santa porque la tierra santa es tierra de cristo ergo por consecuente tierra de cristianos que son los seguidores de cristo porque si cristo la escogió para revelarse cristo la sigue escogiendo para nosotros cristianos sus discípulos sus seguidores bien para resumir y darle una una nota un punto teológico a la conferencia que ya lo tiene pero para darle un poco de forma nuestra peregrinación es cristológica es decir que tiene un centro que es cristo y luego toda una serie de misterios alrededor de cristo es una peregrinación en segundo lugar cristo céntrica porque toda la historia de la salvación tiene un centro que es cristo que interpreta el pasado y prepara el futuro tercero es una peregrinación soteriológica es decir una peregrinación de salvación una peregrinación de redención una peregrinación que nos lleva al cielo cuarto es una peregrinación eclesiológica ¿por qué? porque aquí se fundó la iglesia aquí recibió san pedro el primado aquí se constitució se constituyó la primera iglesia en el cenáculo con maría y los apóstoles aquí está la iglesia católica las iglesias cristianas y yo vengo trayendo mi porción de iglesia universal mi iglesia local mi diócesis mi parroquia conmigo sacerdote párroco vengo aquí entonces traigo también a mis fieles de alguna manera a tierra santa quinto lugar es una peregrinación preumatológica es decir espiritual del espíritu santo en la que el espíritu santo va a actuar en mi vida va a mover mi corazón va a mover mi alma y me va a pedir volver a poner las cosas en su lugar sexto lugar es una peregrinación en la sagrada escritura es una peregrinación bíblica porque voy a recibir de nuevo la revelación voy a poner imágenes a las páginas de mi biblia séptimo lugar es una peregrinación ecuménica de diálogo ya lo hemos dicho buscamos la unión con nuestros hermanos cristianos y con todos los hombres en la verdad de Cristo 8 7 8 es una peregrinación histórica porque tiene una dimensión temporal y espacial todavía estamos en esta tierra en el espacio y en el tiempo porque va a ser una división un parte aguas en mi vida que espero suponga un antes y un después y finalmente 9 es una peregrinación en la tradición lo podemos llamar tradicional ¿por qué? porque recibimos de nuevo la buena nueva en una sucesión de peregrinos millones de peregrinos que ya han recorrido estos senderos ya han recorrido estos caminos y también los que vendrán después bien padres pues aquí me detengo espero que les haya dado algunas ideas que recordaremos sin duda en los lugares santos les animo mucho pues a vivirla juntos como sacerdotes y a prepararla porque hemos hecho dos días pero todavía nos falta la mayor parte de la peregrinación a prepararla bien con unos ejercicios espirituales profundos y llenos de la gracia de Dios así sea y llenos de la peregrinación y llenos de la peregrinación